Es una consulta frecuente y cada vez más frecuente, inclusive en edades más precoces. Antes la disfunción sexual aparecía en edades más avanzadas, más de 50, 60 años, y ahora se está viendo personas jóvenes, jóvenes de 40, 45 años, inclusive menos, que tienen problemas de disfunción eréctil. Bien. ¿Y por qué son esos problemas? Hay diferentes motivos. En las personas jóvenes las causas más comunes son psicológicas por el estrés, pero también es muy importante la parte orgánica, o sea, que hay algo en el cuerpo que funciona mal que causa la disfunción sexual. ¿Por ejemplo? Y la disfunción sexual no es solamente que hay una falla de la erección, puede estar implicando una enfermedad grave que no está diagnosticada, por ejemplo, una diabetes que puede causar disfunción sexual, colesterol elevado, hipertensión, o sea, no solamente que falla la erección, sino que hay que investigar cuál es la causa para tratar, no solo la disfunción sexual, sino la enfermedad que origina el problema. ¿Llegan con pudor, llegan con vergüenza los pacientes? Digo, porque tal vez le pasa a un chico de 30 y pico, y digo, ¿da un poquito no sé qué ir al urolólogo por este tema o se toma muy...? No, cada vez es como más natural consultar, y no tienen así tanto pudor como antes, y se va perdiendo la vergüenza para consultar. ¿En qué porcentaje la mayoría tiene que ver con lo que le pasa al hombre por el estrés, y en qué porcentaje tiene que ver con, no, tiene otro problema de base? Y muchas veces están las dos causas influyendo en el mismo problema, pero no se puede determinar qué porcentaje es acto. Bien. Pero lo que hay que descartar siempre es descartar la parte psicológica, o sea, que sea por estrés, por dormir mal, por hacer poco ejercicio, una vez que descarta la causa psicológica, hay que abordar la causa orgánica para tratar y mejorar el problema. Claro. Andrés, y ante ese tipo de situaciones, el paciente dice, bueno, pero yo quiero una solución, doctor. Sí. ¿Cuáles son las soluciones que están más a mano? Hay varios tratamientos para hacer. Primero uno tiene que saber mínimamente en qué condiciones está el paciente. Cómo está el colesterol, si tiene presión alta, si tiene diabetes, si fue operado por alguna enfermedad, por ejemplo, de próstata, o si toma algún medicamento, por ejemplo, para depresión. Todos estos son factores que impiden una normal erección. Claro. También hay que ver cómo está la parte hormonal, o sea, cómo está la testosterona, porque si está baja la testosterona, se puede reemplazar y mejorar la parte sexual. Bien. Y una vez que uno tiene hecho el diagnóstico, hay que hacer el tratamiento. El tratamiento consiste básicamente en cambiar los hábitos de vida. O sea, si una persona tiene sobrepeso y hace poco ejercicio, bueno, incentivarla para que tenga una dieta saludable, cada ejercicio, que baje de peso. Sobrepeso, falta de ejercicio, puede ser factor de falta de erección. Sí, sí, sí. Inclusive está demostrado que si uno baja de peso, hace ejercicio, se pueden solucionar hasta un 30% las disfunciones sexuales, porque mejora la circulación dentro del pene. Bien. La circulación de sangre en el pene. Y eso, naturalmente, mejora la erección. Pero ya con eso no es suficiente, entonces ya hay que hacer ahí tratamientos, más que nada, que pueden ser medicamentos por vía oral, se pueden hacer inyecciones u otros tratamientos también. Bien. Medicación o tratamientos, mencioname cuáles están, por ejemplo, disponibles. Y hoy en día, el tratamiento más común, que es muy fácil de utilizar, son el sidenafil y el tabelafil, que son dos drogas que se consumen por vía oral, el sidenafil actúa durante 8 horas más o menos, y el tabelafil sirve para lo mismo, pero dura más tiempo, unas 36 horas. Esas son las famosas pastillitas azules. Sí, esas son. Que tenía el nombre comercial, que es incluso del Viagra. Sí. Bien. ¿Se llama la droga cómo? Sidenafil, que el nombre es genérico, o talafil. ¿Esa es de venta libre? Sí, sí. Lo recomendable, ante una situación de falta de erección, es tomarla libremente o consultar al cardiólogo, al urológo? Sí, consultar primero con un médico. Y si, sobre todo, si el paciente tiene un antecedente de una falla cardíaca, de un infarto, de una higiene de pecho, no se sugiere para nada que los tome por su libre cuenta. O sea, que primero tenga la autorización del cardiólogo para que pueda consumirlos. Son drogas seguras siempre y cuando esté controlado toda la parte cardíaca. O sea, una persona que tiene presión alta, o palpitación, o arriño, no hay incumplentes, pero si tiene un antecedente de un infarto de corazón, ya ahí tiene que estar autorizado para consumir el medicamento. Y son drogas que provocan erección, pero que dependen del deseo. O sea, si uno no tiene deseo o no tiene erección, no hay erección. Claro. Ah, bien. Es decir que una persona puede tomar eso, pero no es que inmediatamente tenga una erección, sino que debe tener el deseo sexual para que la erección ocurra. Tiene que tener el deseo y el estímulo para tener una erección sexual. No es que es automático. Que uno ingiere eso y tiene una erección, este... No, no, no. Bien. Necesita el deseo sí o sí. Sí, 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 sí. Bien. Y ahí tiene que haber ya otra parte afectiva o de erecciones. Claro, o sea, en el punto de la pareja, bueno, hay otros factores que influyen. Ese es uno de los métodos alternativos, digo, bastante frecuentes para lograr la erección. Sí. ¿Hay otros? Sí, hay otros tratamientos. ¿Por ejemplo? Ya cuando fallan las pastillas... ¿Pueden fallar las pastillas? Sí, pueden fallar, porque hay casos moderados o severos de difunción de eléctil que las pastillas no dan el resultado. Entonces lo que se puede hacer son drogas, vasoactivas se llaman, que se inyectan en el pene, que no son tan difíciles de usar. O sea, uno le enseña al paciente cómo se utiliza y el propio paciente después en su casa se puede inyectar el medicamento del pene con una aguja con jeringa muy, una aguja muy finita que prácticamente no molesta nada y ahí la erección no depende de ese, es automático, eso sí. Ah, bien. Entonces ahí hay una erección, haya o no haya de ser. Y dura un tiempo más o menos 30, 45 minutos la erección y después se produce la flacidez del pene. Bien. Eso ya para cuando hay casos más severos. Más severos. Ya para casos severos, cuando fallaron tanto las pastillas como la inyección, el último recurso son las prótesis del pene. Las prótesis. Que las prótesis del pene lo que hacen básicamente es recuperar la función del pene para que tenga erección. No es que se va a alargar el pene, simplemente para que vuelva a funcionar el pene. Bueno, mantener una erección. Claro. Y esto es un... Perdón la ignorancia absoluta que tengo del tema. Es un tratamiento rápido, lo realiza el mismo profesional médico, el mismo urologo. Sí, sí. Es una cirugía ambulatoria, o sea que se interna, se opera y al mismo día se va a la casa. Hay dos tipos de prótesis del pene. Unas son maleables, o sea que el paciente las puede modelar. Y las otras que son un poco mejores, pero son un poco más caras, que son inflables. O sea que se activan cuando el paciente precisa que se utilicen y se desactivan cuando el paciente quiere que el pene esté en reposo. Perdón, ¿inflables que tiene una bombicha? Sí, tiene un mecanismo que se activa, entonces se logra la erección y después el pene queda en flacidez. Mirá vos. Y esto es ya cuando no da resultado, ni la medicación vía oral, ni la inyección. Claro. Y cada vez que la persona necesita tener una relación, ¿necesita hacer esa intervención? No, 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 o sea una vez que ya sacaron todos, todos los recursos, recién ahí es como la última opción que hay para el paciente que quiere continuar con su vida sexual. Porque un paciente joven, por ejemplo de 60 años, que tuvo una diabetes, que le causó una disfunción irreparable, bueno, es joven. Y tiene... Sí, deseos sexuales. Si tiene deseos sexuales, porque uno le va a impedir que no tengas más sexo. Seguro. Es algo que mejora la calidad de vida de las personas. ¿La diabetes puede provocar un daño irreversible en la erección de peñal así? Sí, sí, sí. Si no se controla, sí. Lo mismo que el colesterol alto. Y el colesterol alto no solamente cuando aparece difusión eréctil, está indicando que hay un factor de riesgo. Porque primero aparece la disfunción sexual y después hay mayor riesgo de tener un problema en las arterias coronarias del corazón. O sea que hay un riesgo de una higiene de pecho, un infarto de corazón, posiblemente. Qué bueno. Me decías que son muy frecuentes las visitas de pacientes cada vez más jóvenes. Sí, sí, sí. ¿Esto tiene que ver con el ritmo de vida? Sí. ¿También? Sí, en las pacientes más jóvenes influye mucho la parte psicológica, pero esta parte psicológica también repercute en la parte física. Porque un chico de 30 años que está muchas horas fuera trabajando, después viene a la casa y tiene otros problemas, le puede bajar la testosterona. Entonces tiene un déficit de erección, no porque tenga un problema orgánico en sí, sino porque el mismo estrés le causó un déficit en su producción de testosterona. Es una hormona que regula toda la parte masculina. Entonces, si tiene ese problema, uno lo puede mejorar y mejorar la disfunción eréctil. ¿Y hay medicación para normalizar esa situación? Sí, sí, hay medicamentos que se utilizan. ¿Te consultan solamente los hombres de estas cuestiones o van acompañados con las mujeres? Y ahora están empezando a venir las mujeres también, para consultar y tener la opinión del médico personalmente. Claro. Como supervisando la historia. Sí, sí, para ver qué le está diciendo. A ver qué le está diciendo. Quiero escucharlo con mis propios seguidores. Exacto. Y cuando les hablas de todas estas cuestiones, de que no siempre tienen que ver con falta, que la falta de deseo excede a algunas otras cuestiones, ¿hay más tranquilidad en la pareja? Y o después te consultan diciendo, bueno, Doc, usted sabe que está todo en orden ahora. Y sí, porque saben que el problema tiene un tratamiento que puede solucionarlo. Entonces, bueno, se queda más tranquilo y ven que hay una posible solución a la naturaleza. ¿Son costosos todos estos tratamientos? Me decías, bueno, el Viagra, no sé cómo es el nombre. Sí, el Sidenafil. El Sidenafil. No, no son caros. No son caros. Porque hay que pedir la prótesis. O sea, es un material que es caro. Pero bueno, tampoco es tan caro parado con otras cosas. Hoy en día ya hemos perdido la relación que es caro. Sí, sí, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Y la gente se acerca y está dispuesto para solucionar ese problema. Digo, la sexualidad es muy importante en la enorme mayoría de la gente. ¿Está dispuesta a hacer hasta lo último para solucionar el inconveniente? No todos, no, no, no. No todos. Hay muchos que dicen, no, yo llegué hasta acá y no quiero saber más nada y bueno. Yo llegué hasta la medicación viva. Hasta acá me conformo. Y otros, bueno, que se animan a seguir insistiendo para solucionar su problema. Claro, claro. ¿Qué es más apasionante esto? Al principio digo, me imagino que todos tus amigos, todo en todo te pegaban un llamadito. Che, me pasa esto, tengo mi papá o tengo mi abuelo. Y después se empiezan a naturalizar estas charlas. Sí, sí, porque te dicen, tenés pastillas. La típica, ¿eh? ¿Le da vergüenza al hombre abordar esto? Algunos sí, pero cada vez menos. O sea, cada vez están poniendo los temores, la vergüenza. Pues son temas cotidianos que hacen a la calidad de los hombres. Sí. ¿Dónde tendés, Andrés? Aquí en San Carlos. Martín, Martín. Martín, perdón. ¿A dónde tendés, Martín? En la clínica IMED y en la clínica Las Colones. Bien.